...de esta ciudad y puerto, muchas gracias por su presencia esta tarde a este banderazo del programa COHS en esta comisaría de Chichiro Puerto muchas gracias por su presencia, antes de iniciar en esta ceremonia, a inicio de este programa con gusto presento al presidio que nos acompaña esta tarde de medio sea el señor Julián Zacarías Curi, presidente municipal de esta ciudad y puerto de progreso agradecemos la presencia del arquitecta Giovanna Leticia Ganso León, regidora de Servicios Públicos y Cereterios muy grata la presencia del señor Luis Armando Reyes Maldonado, regidor de comisarías agradecemos la presencia del ingeniero Karim D. López, director de Servicios Públicos y Ecología agradecemos la presencia del ingeniero Carlos Sánchez, director de Servicios Públicos agradecemos la presencia del ingeniero Carlos Sánchez, coordinador de comisarías bienvenido sea el comandante Milo Raúl Camargo Gutiérrez, director de Servicios Públicos y Tránsito en representación del comisario de Chichiro Puerto, Carlos Bacenoño León Zapata se encuentra con nosotros el licenciado José Fuentes así también con gusto saludamos a los integrantes de la obra de Cabildo que nos acompaña esta tarde profesora de la Margarita de Vializ, síndico municipal ingeniero José Alfredo Salazar Rojo, secretario de la comuna señor Franklin Antonio Franco Sánchez, regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas señor Jano Dentista Guadalupe Ivorra San Jiménez, regidor de Desarrollo y Asistencia Social señor Mauricio José Pardillo Cortés, regidor de Transporte, Agua Potable y Pesca profesor Jorge Carlos Méndez Basto, regidor de Salud y Ecología y señora Patricia del Pilar Saury Barroso, regidora de Educación, Cultura y Deportes agradecemos significado la presencia de directores, subdirectores, jefes de unidades de ayuntamiento muchas gracias por su presencia así que agradecemos la presencia de los vecinos de estas calles de la comisaría de Chichiro Puerto muchas gracias a todos por su asistencia a continuación escucharemos el mensaje del señor Julián Zacarías Curi, presidente municipal de esta ciudad de Puerto buenas tardes a todos, muchas gracias por estar el día de hoy aquí envíenle un saludo al comisario, creo que tuvo una situación familiar y no nos pudo acompañar pero aquí la parte importante es comentarles que hemos estado trabajando todos los días gracias desde el ayuntamiento, hay mucho trabajo por hacer, quiero que sepan que hoy estoy contento el equipo de regidores está haciendo un trabajo importantísimo para ayudarnos a sacar adelante a progreso los directores están siendo pieza fundamental para poder ejecutar todas las obras y demandas que tiene el municipio yo los invitaría a seguir en las redes sociales de trabajo que está haciendo servicios públicos por mencionarles una estamos prácticamente trabajando 24 horas en lo que se ve, pero hay mucho trabajo que no se ve el día de mañana vamos a estar dando un banderazo para poder recuperar y trabajar junto con nuestro ecosistema en donde era el antiguo basurero, se va a hacer un saneamiento del área porque el día de mañana lo podemos explotar en temas turísticos hemos encontrado que hay al menos 35 especies de aves que se pueden albergar en esas zonas y son trabajos que no se ven el día de ayer también estuvimos con gente del IBEI para ver qué solución ponerle a las familias que tienen hoy sus casas pegadas al mandle ellos van a estar haciendo un estudio, van a estar trabajando durante las siguientes tres semanas en Xuchulú y en Flamoyanes en tres semanas me reuniré con ellos para buscar soluciones de cómo poder apoyar a estas familias pero aquí lo más importante que tiene que entender la gente de las comisarías y de Progreso es que vivíamos con un desorden importante hoy no solo estamos atendiendo a Xuchulú con recursos que no habían y están empezando a ver gracias a la participación de los ciudadanos que están acudiendo a pagar su previado estamos atendiendo temas de transporte, temas de seguridad, temas de salud, temas de limpieza todavía no sabemos cuál va a ser el rumbo de tener un óptimo sistema de recoja de limpieza en el municipio pero quiero decirles que estamos más cerca hoy que hace cuatro meses de tener por fin un sistema digno de recoja de basura ¿por qué? porque se ha estado trabajando quiero que sepan que hoy se firmó un convenio de colaboración con SMAPAP el gobernador tiene indicaciones que la gente que trabaja en el gobierno del estado nos brinden todo su servicio y apoyo ante el deficiente sistema de agua potable que tenemos en el municipio han sido ya casi 40 años en los que nadie le ha invertido un peso gracias a Dios ya existe un presupuesto autorizado estamos esperando que lo depositen a la cuenta del gobierno y ellos hacernos trabajos para empezar con mejoras no vamos a poder subsanar todo con ese presupuesto porque el problema de SMAPAP es demasiado grande pero va a ser al menos un paso importante para continuar y en su gestión durante los seis años el gobernador pueda terminar desarrollando lo que el municipio de Progreso necesita hoy estoy contento también porque gracias a la participación ciudadana podemos empezar con el compromiso que un día les prometí vamos a tener una ciudad sin baches y es importante decirlo porque mucha gente cuestiona ¿por qué no pavimentan? con trabajo y dinero para cerrar baches pavimentar toda una calle es realmente una locura económica pero bueno, lo vamos a hacer con mucho cariño vamos a estar trabajando junto con servicios públicos vamos a estar pendientes todos los días de su avance yo les pido que no se desesperen porque este trabajo tiene que ser paulatino tenemos que ir avanzando no hay suficiente capital humano como para acabar tan rápido como quisiéramos y tampoco tanto dinero como para acabarlo en una semana entonces, este trabajo inicia para Chichulú ayer inició para Flacoyanes dejemos que avancen un poquito con estas dos comisarías en Progreso ya iniciamos posteriormente nos vamos a trasladar a Chelem, a Chuburná a Paraíso y a San Ignacio esta semana también comentarles que voy a estar en San Ignacio con las atenciones ciudadanas y muy contento del día que se tuvo aquí la atención ciudadana se pudo atender a muchos vecinos y quiero que sepan que todos los regidores directores y todo el personal que hoy trabaja en el ayuntamiento todos los señores que todavía están trabajando de sol a sol por decirles algo tienen la enmienda de que tengamos el mejor progreso de todos los tiempos y que a las comisarías les va a ir mejor que nunca denme la oportunidad de trabajar hay mucho por hacer y les agradezco mucho su tiempo gracias aplausos 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 para iniciar este banderazo simbólico que son tan amables dar un paso al frente exactamente y a la cuenta de tres este será el banderazo de inicio uno dos tres el aplauso de la concurrencia así se inicia este programa cero haches de la comisaría de Chichulo Puerto y así como el alcalde acompañado de este honor al presidio de esta mañana así como los integrantes servicios públicos inician este bacheo de esta calle para la implementación de este programa cero haches que da inicio precisamente de esta mañana esta tarde en presencia de los vecinos y funcionarios municipales de esta mañana ¡Suscríbete! A todos los vecinos que nos acompañan, también se me estaba pasando comentarles que el día viernes vamos a dar el banderazo del módulo de salud que va a estar viniendo a las comisarías, que yo estoy seguro que les hacía mucha falta. Este módulo va a estar teniendo médico general, nutriólogo y dispensario médico para empezar y poder ir valorando y llevando el apoyo donde más lo necesitan. El equipo de salud está haciendo un plan de trabajo para desarrollar esto de manera que un día metero pueda estar en una comisaría, al siguiente día en otra comisaría y dándole la vuelta que les corresponde y que estemos en todas para poder apoyarlos y llevarlos este apoyo a donde más lo necesitan. Sé que es algo que les hacía mucha falta y aquí vamos a estar presentes también con el equipo de salud y médicos. Muchas gracias. Gracias. Así como el ayuntamiento de la ciudad de Puerto agradece la presencia. Gracias. 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 Gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias. Pasen ustedes lo mejor de las tardes. Gracias. 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 Como ya se ha informado pues abarcará todas las comisarías. Incluso la cabecera de Progreso. Y uno de los requisitos es de que los ciudadanos mantengan limpia su calle para que pueda ser atendida y bacheada. El alcalde también ya anunció que en breve va a dar inicio también el programa del módulo de salud. que va a ofrecer consultas y atención médica en todas las comisarías. En breve va a dar inicio. Y pues agradecemos a todos los que se conectaron en vivo y en directo aquí en La Señal de Proceso Hoy. Seguimos informando. Gracias a todos.